a ver ah no 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 a ver No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 El aeropuerto está acá. Y le tiene que dar toda la vuelta. Falta mucho todavía para que llegue. ¿Y dónde está el aeropuerto? Este es. ¿Puede? ¿Puede? Ah, tiene una ruta de diseño.